Ahora puedes pararte erguido y sentirte genial con Straight A, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te la pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus ocho puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Straight A es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos, hasta mujeres pequeñas. Puedes ordenar tu Straight A, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Y nadie notará que lo llevas puesto. Puedes pararte erguido y sentirte genial. ¡Llama ya!